¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí transmitiendo de nuevo lenguardo moral para los que se quieran suscribir a mi canal. Ahí está el botoncito abajo. Pues vengo presentando unos videos que yo hice hace algo de tiempo, en el 2013, para ser exactos. Pues yo trabajaba de perito evaluador, evaluaba casas y también las dibujaba, entonces no había mucho trabajo, como quien dice. Y pues me dediqué a hacer algunos dibujitos en autocad. Este es uno de ellos. Le voy a bajar poquito el volumen. Y vamos a verlo. Pues nada, yo más que nada me quise enfocar en la profundidad de las cosas y pues en el no dejarnos llevar por lo que vemos, ¿no? Este dibujo me lo pidió un amigo. Me dijo, yo quiero a Perry en el ornitorrinco tocando un sax, ¿no? Perdonen por el mal dibujo, pero sí ese sax estaba difícil de dibujar. Entonces, este Perry está en un tornillo, en un clavo, el cual está en una pancarta, ¿no? Pues aquí nos damos cuenta de que Perry no es el único que está ahí. Aquí hay todo un mundo. Y si se fijan bien, juego mucho con la perspectiva de las cosas. En estas cajas de en medio, si se fijan bien, a ver, intenten hallar la forma a ver qué tal, a ver qué tal les va. Si se fijan bien, pues están medio descuadradas, pero ese es el chiste de la perspectiva, ¿no? Si te fijas en las patitas de abajo, no coinciden para nada con el realismo. Es algo subrealista, más bien. Pues a mí me agradaba hacer estos dibujos. Me agrada, pero pues ahorita ya no tengo ese mismo concepto ahorita, ¿no? Ahorita le pego más al estudio y al trabajo, pero en su tiempo era buenísimo hacer esto. No me tardaba mucho tiempo. Fíjense que AutoCAD es rápido para dibujar. Tienes bastantes herramientas. Y pues aquí nos metemos a la ranita, la cual tiene toda una aldea en sus ojos, ¿no? Ahí me quiero enfocar en la perspectiva del universo, que pues no todo es grande, ¿no? También hay cosas muy pequeñas que no alcanzamos a percibir, pero igual ahí están. Ah, maldito Facebook. Calla, calla y déjame hacer mi video. Pues ahí está, ahí está. Es una personita viviendo en un hikuri. Y pues regresándonos al principio que era un piano donde estaba todo el detalle. Aquí esta personita también tiene un piano como dedos, ¿no? Y tiene otra personita ahí tocándole los dedos. La verdad no sé qué quiera decir esto, pero me agrada, me agrada. Me agrada la imaginación que tenía en ese tiempo. Ahorita tengo 26 años ya. Entonces yo pienso que tenía como unos 22, no sé. Estaba raro mi cerebro en ese tiempo. Y pues muy agradable, ¿no? Vamos a ver otro. Aquí en este yo pienso que me remonté a lo que es, ¿cómo se llama? El correcaminos, ¿cómo se llama? El coyote más bien. Dentro de un anillo, dentro de una planta y así más profundo y más profundo cada vez. Estos videos los compartí hace mucho por Facebook y hasta ahorita que tengo mi canal más al pelo. Los empecé a subir. Pero ahí está el coyote, mira. Ese coyote está manco, pero el de adentro ya está bien. No sé si se acuerden, pero en un episodio del correcaminos, el coyote hace un robot gigante. Entonces de ahí salió, ¿no? Yo creo que mi consciente lo dibujó solito porque yo no me acordaba de ese capítulo antes. miren nada más que cosas. Y después tiene un mono adentro y tiene una casa dentro del mono. Es el debug que alguien puede tener, ¿no? Estaba me divierto viendo estos videos. Son muy buenos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo uno que aquí tiene más vistas. Creo que es el primero que hice. Vamos a verlo, vamos a ver qué tal. Aquí estoy representando a dos personas jugando en un árbol con la cabeza de gancho, ¿no? Se enganchan al árbol y ahí se divierten, ¿no? Cuyo árbol es un cerebro en realidad. Es el cerebro de un monito. De un monito que está caminando con su libro en la mano, ¿verdad? Dice que sí está lejos. Yo pienso que sí está lejos, pero en realidad al que estamos viendo es al libro, no es al monito. Este dibujo me gusta mucho porque, como les dije, es el primero y pues me fascinaba, me fascinaba esta perspectiva de profundidad y de desconcierto, ¿no? Aquí vemos que es el mismo libro, un libro tras de otro libro, tras de otro libro. No sé, ni siquiera me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la investigación, pero así como leer por leer, ¿no? Tiene que ser algo que en verdad me guste. Así que ahí está. La luna es el título del libro. Y pues el batillo mirando hacia arriba, ¿no? Así como que la luna y las estrellas se llama, creo. Fíjense que en ese tiempo, viendo la luna y las estrellas, en ese tiempo pues no tenía más que hacer, ¿no? Más que dibujar casas. Era lo que se chambeaba. Y pues las dibujaba muy bien, muy rápido y me sobraba bastante tiempo para hacer todos estos dibujos. Ya después me empecé a dar cuenta de que estar en una oficina no era lo mío. Y dije, pues qué demonios, ¿no? Vamos a salirnos de ahí, vamos a emprender nuestros propios negocios. Porque pues estar en una empresa es medio frustrante, ¿no? Estar encerrado siempre, siempre, siempre. Mi idea de esta vida es pues que cada quien haga lo que le gusta, ¿no? Y si no vas a hacer algo que te gusta, si estás forzado a estar en una empresa, pues que sea para tu propio desarrollo. Que te ayude a motivarte a ti mismo a hacer otras cosas y no pensar en estar ahí para siempre, ¿verdad? Que haya una inversión, que haya un corazón ahí escondido, como aquí en el dibujo. Y pues como ya ven en mi canal, pues me gusta hacer ejercicio, me gusta ejercer mis propias reglas, me gusta la permacultura, búsquenlo, es un tema muy bueno, la verdad les va a encantar. Es el tema de la cultura permanente, la cual ya se está aplicando pero no se aplicaba para nada, más que nada en el sector agrícola, que es donde se requiere. Pues me gusta mucho ayudar a la gente que tiene esa iniciativa y ahora me gusta hacer videos para YouTube. Fíjense que más que nada esto me encanta, ¿no? Me encanta darme a conocer y pues que la gente, que la es lo que tengo para ofrecerles, ¿no? Soy Jesús Eduardo y me da mucho gusto que me conozcan y me daría mucho gusto conocerlos a ustedes. Así que vamos para allá. Todos sus manitas arriba, suscríbanse y vamos a estar subiendo videos poquito más interesantes. Ahorita no tengo mucho tema pero ya lo verán, ya lo verán. Esto sale, esto sale solito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí nos vemos.